de verdad que es un gran gusto tenerlos de nuevo con nosotros hoy tenemos un gran programa de nueve y media a diez y cuarenta tendremos la primera mesa sobre soberanía con el profesor Daniel Gutiérrez y como comentarista el profesor Carlos Camacho estarán acompañándonos durante la conversación de la primera sesión de hoy en la mañana y en la segunda sesión estará el profesor Gilberto Loaiza y el profesor Felipe Martínez con comentaristas con el comentario de y también el profesor Carlos Camacho con el comentario de Nancy Applebaum esa mesa se llama Entre Pueblo y Mucha Edumbres quiero presentar el primer panel del día que se llama Soberanía y Reconocimiento y en el cual se busca explorar la forma en que se consideran los órdenes soberanos se retenieron los objetos políticos y consideraron formas legítimas de inscripción y de regulación en un nuevo ordenamiento político igual que fueron retos políticos primordiales de la segunda mitad del siglo XIX también se explora las principales tensiones y acuerdos locales e internacionales que la constitución y reconocimiento de órdenes regionales nacionales americanos supuso una consolidación de dichas jerarquías globales como les decía yo el panel está en este momento está compuesto o lo acompañan en el panel el profesor Daniel Gutiérrez Daniel es historiador de la Universidad Nacional de Colombia de la sede en Medellín y doctor en Historia de la Universidad de París 1 es autor de tres libros de varios libros sobre la independencia y ha editado además las actas de los colegios electorales y constituyentes de Cundinomárica y Antioquia y los informes de espías de Colombia en la corte de Fernando VII es autor como les decía yo de varios libros alguno de los más populares recuerdo que el año pasado estuvo muy agitado entre la feria del libro un libro muy breve sobre 1819 muy bonito, muy bien armado Daniel está con nosotros está también el profesor Thomas Fischer quien estudió Historia Germanística en Medios de Comunicación en la Universidad de Berna es doctorado hizo la habilitación en Historia por la Universidad de Berna y actualmente es titular de la Cátedra de Historia de América Latina de la Universidad Católica de Eckstadt Ingolstadt es el director del Centro de Estudios Latinoamericanos de esa misma universidad y presidente de la Asociación Alemana de Investigación sobre América Latina como comentarista también tenemos a nuestro colega y amigo también Carlos Camacho de la Universidad de Esternado de Colombia y a Carlos siempre ocurren estas cosas con las personas que uno conoce bien prefiero no dar una biografía aproximada sino que voy a dejar, voy a reservar para la tarde y lo presentaré cuando esté en la mesa principal como ponente lo presentaré adecuadamente por ahora diré simplemente que ha trabajado tanto temas del final del siglo XIX como principios del siglo XX y es profesor de Historia y del Centro de Historia de Estudios Históricos de la Universidad de Esternado Carlos, tienes la palabra muchísimas gracias por acordar, moderar esta mesa y por favor, les paso la palabra así que el profesor Fischer tiene presentación le voy a pasar al profesor Fischer la pantalla para que pueda compartir simplemente el orden de las presentaciones primero va el profesor Thomas Fischer perdón, creo que primero va Daniel y luego va Thomas Fischer yo simplemente les paso la palabra para que avancemos más rápido y porque aquí los tiempos pues como vimos ayer son un poco apretados entonces creo que más bien los dejo y yo hago mi comentario al final bien, buenos días a todos un saludo especial a los asistentes que nos siguen a través de las redes un saludo también a los colegas que participan en este volumen colectivo un saludo muy especial a Angélica Monroy y a Elizabeth Botero por hacer posible este evento mi saludo también por supuesto a Franz Hensel, Francisco Ortega Margarita Garrido y Andrés Jiménez por invitarme a ser parte de este grupo y por último a Carlos Camacho por los comentarios por la lectura que hizo de mi artículo y por los comentarios que hará en breve mi artículo tiene un cometido muy sencillo al mismo tiempo muy ambicioso mi cometido es comparar los dos procesos federativos que tuvieron lugar en nuestro país en el siglo XIX y más que compararlos hallar el denominador común los rasgos estructurales debo dar para comenzar un panorama básico porque no todo el mundo tiene por qué saber cuáles son esos dos procesos federativos diré entonces que el primero se extendió a lo largo de cinco años entre 1810 y 1816 y se puede se dio origen a las provincias unidas de Nueva Granada el segundo comenzó en 1855 con la creación del Estado de Panamá y se prolongó hasta 1885 cuando una guerra civil permitió la dictadura de Rafael Núñez y puso fin entonces a la confederación de los Estados Unidos de Colombia pero este segundo proceso confederativo es digamos más complejo porque antes de esos Estados Unidos de Colombia hubo otras dos confederaciones de breve duración yéndonos de atrás hacia adelante serían entonces estos los Estados Unidos de Nueva Granada y la confederación Granada lo primero que hay que decir entonces es que se trata de dos procesos confederativos distintos el uno tiene lugar en la primera mitad del siglo el otro es la segunda el uno dura cinco años el segundo treinta el primero es la suma de pequeñas provincias de antiguo régimen el segundo de grandes extensiones territoriales creadas casi todas para la locación salvo Antioquía y Bolívar el primero tuvo fue un proceso que no llegó a término tuvo un fin abrupto por la guerra contra la metrópoli el segundo se completó en 1861 después de que ingresaron a la confederación en el estado del Tolima creado el año anterior por Tomás y Cristiano de Mosquera durante la guerra y tras el rechazo de Venezuela y Ecuador de incorporarse a ese proyecto político en la primera confederación hubo 12 socios en la segunda primero ocho y luego nueve la primera experiencia confederativa terminó con la restauración de Fernando VII la segunda con una guerra civil la primera dio entonces paso al virreinato de Santa Fe restaurado por tres años y la segunda a una república centralista como ven entonces ustedes por esta rapidísima enumeración hay diferencias sensibles muy importantes mayúsculas en lo que tiene que ver con el contexto la duración la composición la estructura el fin y la posteridad de estos procesos confederativos sin embargo como les decía en un comienzo mi interés es sobre todo explicar cuál es el núcleo cuáles son las ideas que se notan de manera muy consistente en uno y otro es decir a mí me interesan entonces más los elementos comunes y el elemento común principal es que ambos procesos confederativos entienden el país como un conjunto de unidades que por su diversidad esencial y su complementariedad debían al mismo tiempo mantener su autonomía y permanecer asociadas yo me voy a referir a tres rasgos principales los que yo considero que son los tres grandes rasgos principales que son comunes a esas dos experiencias confederativas el primer rasgo principal es el hecho de que siempre que se trató de construir un sistema no centralista en nuestro país en el siglo XIX se terminó dando paso a confederaciones y no a federaciones la diferencia entre una y otra lo explico rápidamente es el tipo de facultades que se reservaban los estados o dicho del mismo modo el tipo de facultades que conservaba la autoridad general la confederación asigna muy pocas facultades a las autoridades federales mientras que la confederación mientras que la federación se las da digamos en gran medida si lo vamos a referir al norteamericano podríamos decir que la confederación es la que surge justo al comienzo de la guerra contra la metrópoli mientras que la federación es la que tiene lugar a partir de 1787 este punto en el primer caso es decir en esa confederación que surge en 1811 tenemos un paso que va de juntas que surgen después de la crisis monárquica a estados que se confederan y que para confederarse nombran plenipotenciarios que firman un tratado público un tratado que precisamente es ratificado por las distintas legislaturas de las provincias y que crea una autoridad general que en principio es el congreso de las provincias unidas que es una corporación coordinadora sin embargo esto es muy interesante se notan esfuerzos muy importantes de esa autoridad por en primer lugar ampliar sus facultades permanentemente y en segundo lugar por incorporar a Cundinamarca que era reacia a integrarse esa ampliación de facultades es notable se nota precisamente en la concentración de los ramos de hacienda y guerra y posteriormente en la confederación verdadera e independiente de un poder ejecutivo primero es un triunvirato y luego es un presidente un proceso semejante voy muy rápido pero pues lo debo hacerlo por el tiempo un proceso semejante se nota a partir de 1855 la guerra civil de 1860 suscitó la independencia de Cauca y Bolívar ambos se ligaron a través de un tratado concluido también por plenipotenciarios en Cartagena y posteriormente la misma idea fue retomada al año siguiente por plenipotenciarios de los demás estados que suscribieron un pacto de unión ambos pactos el de 1860 y el de 1861 fueron concebidos como tratados diplomáticos y como tales incorporados dentro de las colecciones de tratados contraídos por los Estados Unidos de Colombia la guerra civil de 1860 decide la polémica que había estallado sobre si el régimen federal de la segunda mitad del siglo XIX era federal o confederal y se decide entonces en beneficio de los estados que se consideran como soberanos sin embargo luego del golpe de Mosquera y del contragolpe dado por los radicales en asocio con los conservadores se nota también un proceso de creciente fortalecimiento de la autoridad general esto no es ningún secreto esto había señalado sido señalado por el profesor Park en su libro sobre Núñez y la concentración del poder y de las facultades de la autoridad general se ve en la educación con el decreto orgánico en obras públicas sobre todo con los ferrocarriles y en la gestión del orden público que en principio no era una de las facultades del gobierno general entonces la primera la primera conclusión es que efectivamente se crean confederaciones pero que al mismo tiempo esas tendencias centrífugas esas encuentran limitaciones importantes en una serie de recursos que tienen lugar tanto en la primera mitad del siglo como en la segunda mitad de manera que en nuestro país nunca sucedió lo que en el río de la plata o en Centroamérica esto es que las partes asociadas se convirtieran en repúblicas independientes por periodos más o menos largos o definitivamente como en el caso de Centroamérica segundo punto las provincias unidas de Nueva Granada tenían ejército cada una tuvo su ejército o la posibilidad de constituir un ejército acuñaron moneda expidieron constituciones tenían poder ejecutivo poder legislativo y poder judicial ejercieron el derecho a embajada firmaron tratados públicos entre sí y se enviaron y enviaron incluso misiones al extranjero hay un caso muy interesante que es el de la guerra de los premios que da lugar también a la independencia de ciertas provincias pero en los pronunciamientos en los que se habla de esa independencia esa independencia es enunciada como temporal porque se espera que el país pueda reconstituirse de otra manera de manera federal en 1860 los estados tienen un departamento de relaciones con sus homólogos tienen también relaciones diplomáticas entre sí a pesar de la constitución mantienen correspondencia oficial firman tratados y convenios limítrofes rentísticos postales se envían agentes públicos con el nombre de comisionados incluso nombran agentes permanentes que están provistos de credenciales que solicitan audiencias públicas que defienden sus preeminencias apelando a los tratadistas de derecho internacional y cuando deben defenderlas también asimilan su representación a los embajadores de las naciones europeas crean además aduanas internas y llegan a nombrar mediadores para resolver los conflictos que tienen lugar entre los estados y la autoridad general la segunda conclusión entonces es que a pesar de los intentos legales para contener las aspiraciones de los estados a gozar de soberanía plena se nota una tendencia de esos estados a comportarse como sujetos cabalmente capaces como entidades como personas morales como personas morales y precisamente plenos y precisamente esa característica me lleva al tercer punto que quiero señalar y con el que concluiré mi intervención y tiene que ver con el hecho de que siempre estas asociaciones federativas fueron asociaciones cerradas este es un punto que me parece de capital importancia precisamente como se concebía que esos estados provinciales o esos estados de la segunda mitad del siglo XIX eran en la práctica naciones como dice Núñez en alguna ocasión es decir personas morales como ya he dicho se vio la imposibilidad de crear nuevos estados y aún un distrito federal como ha mostrado Paula Ruiz en un artículo las pretensiones de los llamados decimistas de crear el estado del sur o de los decimistas de crear el valle siempre se vieron entorpecidas por una legislación por una legislación y por una constitución que exigía que fueron las legislaturas de los estados los que solicitaron a la unión la creación de nuevos miembros de la asociación algo semejante ocurre con los territorios tanto en la primera proceso federativo como en el segundo se crea la posibilidad de que ciertos territorios poco poblados o donde hay grupos indígenas importantes sean puestos bajo la autoridad de la unión esto sucede tanto en la primera mitad como en la segunda sin embargo a diferencia de lo que sucede en el río de la plata en el caso argentino o de lo que sucede sobre todo en los estados unidos estos territorios nunca llegan a convertirse en estados es decir en colombia o en nueva granada los miembros que fundan la asociación son los miembros que persisten a lo largo de ese proceso entonces a que quisiera concluir brevemente esta presentación con una indicación hay estos rasgos tan fuertes que se notan en la constitución de los ejemplos confederales de nuestro siglo XIX llaman la atención sobre un rasgo muy importante en la manera de concebir el estado y es precisamente qué lugar asignar a las partes de este que se conciben como partes muy distintas que debe y cuya y cuya diferencia precisamente debe tener una expresión una expresión legal esto es muy interesante y esto lleva a preguntarse si los centralistas lograron realmente hacer caso omiso de ese rasgo tan importante y la respuesta es que nunca nunca lo pudieron hacer nunca lo han logrado hacer de manera que cuando para decir un caso que a mí me parece muy muy llamativo y muy interesante en 1885 Rafael Núñez decide hacer una nueva constitución el mecanismo que él imagina y el mecanismo que finalmente le permite conseguirlo es que se nombren plenipotenciarios de los estados es decir retomar explícitamente el modelo que en 1860 o en 1861 había permitido la creación de los estados unidos de nueva granada y de los estados unidos de colombia es decir aún la república centralista en nuestro país acude a ese tipo de mecanismos muchas gracias bueno gracias Daniel damos la palabra entonces de inmediato al profesor un saludo especial desde Alemania a los organizadores a los ponentes a los aquí presentes y me confieso que con algunos he compartido un tiempo de mi investigación es un gran placer verlos de nuevo y bueno que están presentes aquí la otra cosa que quería decir que fue un gran placer aceptar esta invitación porque me lleva directamente a mis comienzos de mis estudios sobre la historia de Colombia que son estudios del siglo 19 empecé con historia económica pero como bien sabemos algo tiene que ver con la historia ya otro que les quiero decir que en mi exposición que reflejo los nuevos aportes de historia cultural y también los nuevos aportes de la historia de la globalización yo creo que eso puedo aportar en esta pequeña exposición muchas gracias también a Daniel Ardila porque ha contextualizado un poco lo que sucede y lo que vamos a escuchar en lo que sigue en estas pocas palabras que voy a exponer sin embargo me gustaría mostrar de nuevo el contexto en el que se produce la política y bueno el trasfondo para mí también es la economía lo que pasa en la economía precisamente en este lapso de tiempo que estamos hablando de entre 1850 hasta 1905 y presenciamos el despegue del modelo de desarrollo hacia afuera con los sectores de extracción minería y oro principalmente pero también hay otros tipos de extracción en la época bueno hablé del transforme económico y eso también tiene un componente de agricultura o sea el tabaco el aniel la cinchona el café el banano el azúcar todos estos productos se exportan algunos de estos también se usan en el mismo espacio de Colombia y también hay un despegue de productos selváticos principalmente la cinchona que ya había mencionado esto conlleva al auge de nuevos actores potentes empresarios no solamente ejercen poder económico sino también político simbólico y social cada vez también también presenciamos una expansión hacia las sierras baldíos con la bueno ya había empezado antes pero continúa la colonización antioquenia y lo que se podría decir el descubierto de los llanos orientales ahí también ya empieza la colonización entonces se aumenta el espacio o la territorialidad colombiana no el profesor Adila ha mencionado la posibilidad de creación de nuevos estados es precisamente un producto de estos cambios que se producen en este sistema y también vemos que cada vez más Colombia está conectada con el mundo no económico sino también al nivel cultural y al nivel político se inserta en el sistema mundial otro componente de este proceso de transformación es la construcción de ferrocarriles y otras vías que aumentó la velocidad y efectividad en el transporte aunque bien lo sabemos no faltaron los retrocesos pero puede decir que se produce una mayor integración a través de este proceso del espacio colombiano pero también sabemos y ya lo hemos escuchado que los estados federales tienen ejércitos estado nacional también y después son los partidos quienes se arman entonces hay negociaciones violentas entre estas regiones y observamos también un despegue de esperanzas pero también de frustraciones y hasta odios que quizás a veces son el trasfondo de la movilización en esquemas de alta tensión entonces todo esto es una modernización bueno no sabemos si es bien hablar de modernización pero lo uso este término es una modernización particular a nivel de económico social y político nunca es un proceso que se produce en todo el territorio al mismo tiempo igualmente no bogotá se establece como centro político es igual está contestada no hablamos de movimientos separatistas etcétera paso a otro tema que es mi tesis si bien los este estado o sea la república quedó débil antes y después es un concepto de estado me parece débil no vino de manera moralista sobre el significado débil solamente quiero decir que la institucionalidad tanto del federalismo como lo que después sucedió con más centralización de poderes y facultades tanto el un estado y el otro estado quedaron en su institucionalidad débil y algo tiene que ver con esta negociación entre las diferentes regiones y los grupos sociales la forma de participación y exclusión y las representaciones y los discursos y principalmente si hablamos de debilidad nos interesa el tema de la soberanía que ya ha sido mencionada ¿dónde queda la soberanía? ¿a quién ejerce soberanía? ¿a quién es empoderado? etcétera estos son los temas que a mí me interesan y me parece que hay una laguna de investigación sobre este tema es un estado débil es principalmente un estado con inestabilidad política eso lo hemos escuchado ¿no? con varias formas que se experimentan y se tratan de establecer pero no duran por mucho tiempo y lo mismo pasa de un modelo a totalmente otro en los años 80 entonces no hablamos de un solo estado débil a este estado también le carece un poco legitimidad limitada también de sus mismos gobiernos casi siempre ha sido así ¿no? el marco de acción discursivo pero también en la actuación la actuación diplomática profesional militar económico etcétera es limitado ¿no? y lo vamos a ver en el ejemplo que les voy a mostrar que es el ejemplo de Ernesto Geruti un italiano inmigrado en Colombia en los años 1870 y lo que me parece interesante que este tema ¿no? de soberanía y reconocimiento se puede reflejar a nivel local estatal departamental y global internacional ¿no? este ejemplo tiene todo no todo al mismo tiempo pero si lo vemos como lo abarca la literatura es como el caso Ceruti o Geruti es un ejemplo que nos muestra todas estas facetas por eso lo he escogido bueno este italiano nació en Turín en Lombardia en 1844 y vivió hasta 1915 o sea es un contemporáneo del espacio de tiempo que estamos hablando ingresó a Colombia y allá supuestamente se iba a quedarse quizás no lo sabía desde un principio pero con el tiempo se vio que va a quedarse pero tenía que salir por fuerza y supuestamente también un poco por su propia culpa estableció poder a nivel económico principalmente a nivel económico como comerciante de importación y exportación se estableció supuestamente en Cali pero tenía sucursales en otros lugares del valle del Cauca y también de Popayán se integró en la sociedad a través de cazar una hija extramonial del militar y político Tomás Mosquera muy conocido allá en este valle y también se metió en la política formal o informalmente eso creo que no era tan importante lo hizo eso lo hizo y eso y lo hizo como liberal y garribaldista y miembro del movimiento de resorgimiento en Italia no se quedó con eso también adquirió capital simbólico y lo mostró como poder como con su vida lujosa europea y ostentosa quería mostrar quién era él participó en varias contiendas violentas en este espacio y esto no le fue en esto no le fue bien en la guerra civil de 1885 como bien sabemos tenía uno de los sus focos en esta misma región el ejército oficial encontró en su finca de salento o en su asiento armas y municiones y a raíz de esto lo detuvieron y le confiscaron su propiedad propiedad la explicación que se dio por el general Eliseo Bayán era que perdió su estatuto como extranjero que debería ser neutral ya que no era neutral esto era el pretexto es una cosa que siempre sucedió durante las guerras civiles no era una excepción la excepción era que le confiscaron casi todo bueno un italiano como no se contentó con eso a propósito a veces se escribe con dos r a veces se escribe con dos t a veces se escribe con un t hay las dos formas bueno un italiano como no se contentó o no se dejó quitar todo sino ahora si hizo valer sus posibilidades sus conexiones sus vínculos diplomáticos como italiano recién fundado imperio o reino de Italia 1862 fue fundada llamó en una carta representante de Italia en Bogotá también se conectó a través de cartas y exposiciones al gobierno de Italia y logró que no solamente se metió en este asunto el representante de italiano sino también el estado de Italia mandó un buque de guerra eso no es una excepción la excepción es que Italia lo hizo otros países por supuesto lo hicieron Italia de Italia quizás no se esperaba y este crucero Flavio Goya apareció en Buenaventura su capitán solicitó un permiso para conferenciar con Cerruti lo que fue concedido y cuando eso acontecía el crucero ahora es interesante que nos dicen las fuentes hay un montón de fuentes que se produjeron esta época y vemos de nuevo que el tema de la soberanía es interesante no les puedo mostrar todas pero quisiera acudir a una cito aquellos principios de inconclusa verdad se apela a la verdad y aceptación universal entre los pueblos cristianos civilizados fueron desconocidos por el comandante del crucero italiano Flavio Goya así se defiende el ministro Restrepo en el año 1885 para hacer valer el derecho del estado nacional de Colombia opino al tener conocimiento de la providencia del juez de Cali este actuó y explicó lo que hizo también apeló a la soberanía resolvió a su ejecución la fuerza armada de su nave y desembarcó al efecto la oficialidad y la tripulación de guerra supuestamente sin pedir permiso por Colombia actos de hostilidad manifiesta que se reducen todos a la situación de los fueros de Colombia como nación independiente y soberana allá lo vemos ¿no? eso es el concepto que hay que defender el estado central de jueces a nivel local y finalmente se llama la atención al derecho al género ¿no? todo fue violado según él bueno esto nos impresionó mucho al estado o sea a Italia y tampoco al señor Cerruti o Cerruti y así pasó se metió en el imperio de España quien se ofreció para patrocionar una sentencia como mediadora y se construyó en París un tribunal que ordenó la devolución de los bienes a Cerruti y que una una comisión en Bogotá debatiera lo de la indemnización que reclamaba el italiano ¿no? o sea ahora tenemos enteramente esta dimensión internacional no solamente o transnacional o global que no solamente se quedó con Italia sino también se mete España precisamente España con este país Colombia siempre tenía problemas durante el siglo XIX ahora se ofrece se acepta esta mediación París es un emplazamiento con un tribunal y finalmente se sigue debatiendo en Colombia en una comisión de expertos y entonces tenemos políticos expertos que se movilizan en este asunto no se queda con eso Cerruti quiere regresar pero bienvenido esta vez quería entrar por Barranquilla y allá se moviliza hay gente que lo rechazan esa visita lo mismo sucede otra vez cuando Cerruti no regresa pero cuando se toman las decisiones en Estados Unidos esta vez por el presidente Cleveland entonces hemos visto estos diferentes niveles donde se produce actuación pero también se producen discursos y creo que se puede mostrar lo que es un estado débil en esta actuación y finalmente no puede hacer valer sus derechos sino tiene que acudir a la mediación internacional a pesar de que es algo que ha pasado en el mismo territorio de Colombia y también podría decirse para ninguna parte involucrada en este asunto en este caso los resultados satisfactorios o sea ninguna parte podría decir si hemos ganado en esto independientemente de eso desde la perspectiva del estado de Colombia puede decirse que el estado nacional nos encontramos precisamente en esta época de transición nació un sistema más centralista el estado nacional salió ganando al menos simbólicamente hacia adentro y al con con más derechos más poder y al menos aprovecha aprovechó por la movilización de ciudadanos en varias ciudades del país porque era una movilización o pretensiones nacionalistas muchas gracias por escuchar y ya sé que he hablado demasiado muchas gracias profesor fischer son las diez y cuarto en teoría tenemos veinticinco minutos para el comentario y para las preguntas me oyen muy bien carlos muy bien entonces pues vamos a proceder lo que yo propongo yo preparé un comentario sobre la ponencia de Daniel infortunadamente no recibí por escrito la ponencia del profesor fischer por lo tanto pues lo que ustedes van a oír es un poco desequilibrado en el sentido de que va a haber mucho más sobre la una que sobre la otra pero esto no es ningún reproche yo creo que es casi un milagro que en estos tiempos de caos nos podamos reunir así sea por este medio es más una confesión de un defecto de fábrica mío soy mal repentista un poco psicorrígido y tengo que dejar el texto remojando imprimirlo rayarlo en fin lo siento pero bueno así es de todas maneras yo creo que hay preguntas y podemos abrir el diálogo y creo que vamos a encontrar más de un punto en común así que sin más preámbulos voy a proceder a comentar el texto de daniel quiero decir que jugamos las reglas del juego yo soy colega y amigo de daniel pero en este caso el texto a mí me llegó por los organizadores yo no he hablado con daniel sobre este texto no sé si esté de acuerdo con lo que yo vaya a decir simplemente me parecía que era lo correcto hacerlo de la manera más digamos impersonal posible a mí me parece que el texto se titula dos procesos federativos tiene muchos aportes pero yo voy a señalar sobre todo dos me parece que son centrales y uno el primero es un aporte metodológico y el segundo es un aporte temático y los voy a mencionar de inmediato en la parte metodológica es la apuesta por la comparación y en la parte temática es la apuesta por la diplomacia voy a dejar así por el momento luego daré más detalles sobre esta idea de diplomacia lo que yo pienso es que el método comparativo es bastante sencillo creo que ha perdido un poco de prestigio porque pues obviamente tenemos otras metodologías más sofisticadas conceptualmente en estos momentos que no son simplemente comparativas sino más tal vez podríamos decir relacionales o interrelacionales sin embargo este que es un método clásico que podríamos llamar clásico y sencillo me parece que puede ser muy útil si se hace bien hecho como fue este caso hay una ventaja grande me parece a mí y es que la comparación la haga el mismo autor la comparación de dos o más objetos históricos ¿por qué? porque se puedan hacer unos cuestionarios se puede hacer un trabajo grupal y puede ser muy muy prometedor y muy enriquecedor sin embargo pues obviamente cada investigador tiene su trayectoria tiene sus preferencias entonces en el momento ya de comparar los resultados de las investigaciones individuales es un poco más difícil en este caso cuando digo comparación bien hecha es que es muy sistemática y cada una de las preguntas que se formula a cada uno de los objetos se responde muy bien yo veo que hay una comparación en dos niveles un primer nivel que es interno que es el más obvio desde el título lo vemos de los dos procesos federativos que ya mencionó Daniel el primero en la primera mitad del siglo XIX que Daniel pues conoce como pocos el del interregno y un segundo proceso federativo que ya cae dentro del marco cronológico que nos reúne toda esta semana en este seminario y es el que arranca en 1855 con la creación del estado de Panamá y termina hacia 1885 1886 con la guerra que nos mencionó el profesor Fischer que es el marco de la fer Cerruti y la constitución del 86 entonces tenemos esta primera comparación Daniel ya mostró muy claramente los rasgos característicos de cada una de ellas pero también lo que él llama los rasgos estructurales lo que comparten y eso es lo que me parece interesante porque la comparación tiene un segundo nivel no hay únicamente un nivel interno que es este que estamos viendo digamos diacrónico dentro de lo que hoy es Colombia sino que también hay una comparación externa no necesariamente sincrónica con otros casos sobre todo el caso de Centroamérica el caso de Río de la Plata Estados Unidos algunos casos europeos y lo que surge aquí de este movimiento de este doble movimiento comparativo es un espectro un espectro de posibilidades políticas históricas que me parece que es muy esclarecedor porque me parece que por lo menos a mí que estoy digamos desde hace relativamente poco en este siglo XIX me aclara muchas cosas me parece que se puede aprender mucho y este espectro iría digamos desde un extremo donde estaría la federación hasta otro extremo donde estarían las repúblicas independientes y es en ese centro digamos en ese que podríamos llamar justo medio político donde vamos a ubicar estos dos objetos comparados en la medida en que de acuerdo con lo que dice Daniel o por lo menos con lo que yo entendí de la lectura y de la presentación nos une una voluntad más confederal que federal y es ahí donde entra la primera palabra que nos reúne en esta mesa y es la de la soberanía la soberanía estaría entonces en ese aspecto en el centro digamos un poco antes de la independencia y un poco después de la federación entonces lo que nos permite es ubicarla con una precisión histórica yo me pregunto es una pregunta que le hago a Daniel que la puede responder ahora más tarde hay varias preguntas ya me da la impresión de que lo que se llamó la confederación granadina tenía más de federación que de confederación pero bueno eso es una pregunta que yo dejo para después la comparación es muy rica e invita a seguir comparando me parece que el paso obvio sería comparar los dos procesos que haciendo un juego de palabras con lo que Daniel llama los procesos federativos tenían los procesos no sé centralistas o centralizadores el primero que iría desde 1820 no sé o 1830 hasta 1855 con el segundo que arrancaría en 1885 86 e iría para lo que nos interesa nuevamente equitronológicamente hasta Panamá hasta la separación de Panamá en 1903 se presta mucho porque pues como Daniel ya lo señaló hay una continuidad un poco curiosa entre esos estados del segundo federalismo del segundo proceso federativo con los que van a formar la 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 Colombia de 1886 paso para no demorarme mucho y rápidamente al segundo aporte que me parece a mí que da el 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 texto que me parece que no es despreciable ni mucho menos es el de la diplomacia cuando uno habla de diplomacia piensa obviamente primero en relaciones internacionales y cuando uno como historiador del siglo XXI piensa en historia diplomática piensa en en algo es decir lo primero que llega a la cabeza es que eso ya no se hace como una especie de 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 historia que ya está mandada a recoger que sería hasta cierto punto el equivalente su equivalente metodológico no no tanto no sería tanto la historia comparada sino más bien la historia narrativa eso eso ya no se hace es decir la 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 profesión ha evolucionado hay otros enfoques y y y y y esos 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 métodos esas temáticas tal vez ya no son las más prometedoras lo que muestra este artículo en mi opinión es que todavía tiene muchísimo que muchísimo que decir porque 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 lo que se ve aquí claramente es que hay una diplomacia interna más allá de que se acepte legalmente o no que se le llame así o no se le llame así es un hecho que entre esas partes que formaron el todo confederado tanto en el interregno como en el de 1855 1886 hubo una 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 circulación bastante activa de textos de agentes de prácticas de ideas propiamente diplomáticas pero lo interesante acá es que nos ayudan a entender es la realidad histórica política lo político para 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 retomar la expresión de que nos reúne digamos interno no únicamente internacionalmente entre todos estos asuntos que se trataban diplomáticamente como ya mencionó Daniel rentas límites cuestiones postales hay uno que es una maravilla y por ahí menciona Daniel creo que no lo mencionó en la presentación pero si en el si en el texto un tratado de extradición entre Cauca y creo que Bolívar no recuerdo pero es una locura porque pues extradición para nosotros es exportar delincuentes a Estados Unidos narcotraficantes pues pues no eso tiene una historia y es una historia que probablemente tiene otros precedentes pero aquí tiene uno muy importante y es un precedente externo entonces vuelvo vuelvo al punto central eso que creemos que ya conocemos que creemos que ya nos dio los resultados que podía dar nos muestra que tiene todavía muchísimo muchísimo que dar bajando de lo internacional del nivel internacional al nivel interestatal yo hablé con un amigo me decía un amigo abogado que en estos casos se podía utilizar la expresión interestadual de manera que quedara claro que eran unos estados pero que eran unos estados que estaban en el nivel sub subnacional que no estábamos hablando de relaciones internacionales voy terminando ya mi presentación para redondear unos 10 minutos en suma en resumen pues yo diría que la elección tanto metodológica con la comparación como temática con la diplomacia me parece que son clásicas y eso para mí es algo valiente y me parece que es algo fuerte y al contrario lo que se podría pensar de que estas apuestas no nos aportan mayor cosa ya yo creo que lo que esta ponencia hace es renovar nuestra comprensión de conceptos que creemos conocer obviamente federalismo diplomacia pero también repito los que nos convocan acá la cuestión de la soberanía y del reconocimiento porque tal vez no lo dije ahora uno de los asuntos tratados en esta diplomacia que ya señalé que podemos llamar interestadual era el reconocimiento de nuevos gobiernos en unos tiempos que eran muy movidos y donde había cambios de gobierno con una frecuencia alta entonces ese reconocimiento que también que Daniel lo trabajó en su segundo libro en el nivel internacional aquí baja digamos a un nivel subnacional a un nivel confederal y y y y nos permite entender esa política esa política o eso o esos fenómenos políticos en el nivel en el nivel interno yo creo que por el momento es 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 todo lo que puedo decir lo que ustedes están de acuerdo yo voy a a a proceder para para no ocupar demasiado tiempo según el el horario que yo tengo vamos hasta las 10 y 40 es decir que tendríamos unos 12 15 minutos aproximadamente para preguntas y yo voy a proceder entonces en el orden de aparición que tengo aquí en el chat a formular esas preguntas le pido a a Daniel que prenda la cámara de pronto la tiene prendida no lo estoy viendo no sé para responder porque esta primera pregunta va dirigida a él dice así aparte de los conflictos bélicos cómo se manifestaron los desacuerdos entre las entidades confederadas o federadas en la segunda mitad del siglo XIX Carlos muchas gracias por tus comentarios te agradezco realmente mucho por todo lo que has dicho bueno para responder a la pregunta de manera puntual y rápida el espacio público es decir periódicos proyectos es un espacio muy importante para para ventilar los disensos entre los estados así como los disensos entre los estados y el gobierno general y en segundo lugar los altos poderes sobre todo los altos poderes judiciales el senado funcionaba en ocasiones en ese sentido y también obviamente la corte suprema yo diría que pero también por supuesto que es el caso que yo más estudio en el artículo la diplomacia la diplomacia un ejemplo Carlos leyó que está ahí que es muy interesante porque realmente ahí se ve ahí se ve la prueba de esa diplomacia es cuando hay un disenso entre Cartagena entre Bolívar y Santa Marta y los cartageneros para no desencadenar un conflicto bélico envían un agente a Santa Marta esa gente pide una audiencia pública o revestido de credenciales etcétera y su cometido precisamente es impedir el estallido de las hostilidades bueno gracias creo que eso responde a la pregunta siguiente pregunta está la fórmula Sebastián Bonilla para el profesor Fischer dice voy a leer literalmente cómo se dirimían los conflictos soberanos de Colombia con estados vecinos por ejemplo Venezuela por la presencia permanente de extranjeros soldados en las guerras civiles de la palabra no estoy de todo cierto si he entendido bien la pregunta yo veo una constelación entre Colombia y estados vecinos y esto en la segunda mitad del siglo XIX y la pregunta para mí entonces sería cómo se posicionan los extranjeros en este esquema y bueno eso hasta la actualidad de este país o sea sería hasta hoy en día y en cuanto al ejemplo que se ha mencionado en cuanto a Venezuela puede decirse que los extranjeros ya en el siglo XIX estaban ahí y ejercieron negocios y de ahí que tenían que defender intereses económicos y lo hicieron o sea ellos no pensaron como Colombia o Venezuela o bien estoy en Colombia o bien estoy en Venezuela sino de pronto estaban en ambos países con sus sucursales así como lo hicieron los comerciantes de café por ejemplo tenían negocios en Maracaibo y luego en el estado de Tajirá de café y en el estado de Santander igualmente un ejemplo de estos es la familia Steinhaus quien tenía un negocio ahí una familia alemana o la otra la familia Blom o sea ellos no pensaron como nacionales y menos como nacionales colombianos pero cuando pasó algo en un país o en el otro país tenían que acudir a la justicia local o estatal o sea en Colombia o en Venezuela a pesar de que podían ser partidarios de un solo partido eso lo hizo muy difícil para ellos y no siempre podían ser neutrales y esta frontera siempre ha sido hasta hoy en día ha sido una frontera si bien política diseñada a partir de 1830 y 1831 pero es permeable siempre la ha sido ha sido permeable entonces hay actores en ambas partes y eso causa fricciones sería o fisuras entre los dos países cuando quieren ejercer la soberanía lógico y no siempre tenían la misma política eso es bien interesante cuando se compara ya nos ha hablado de comparaciones cuando se compara el desarrollo de Venezuela y el desarrollo de Colombia gracias profesor Fischer por la respuesta paso a la siguiente en orden como dije Paola Ruiz pregunta al profesor Daniel Gutiérrez ¿qué consecuencias tuvo que esas confederaciones especialmente la de mediados del siglo se construyeran como asociaciones cerradas? tengo la impresión que la dificultad de crear nuevos estados es decir de dirimir las disputas regionales con la formación de nuevas entidades políticas explica en parte la alta conflictividad del periodo federal gracias Carlos agradezco a Paola por tu pregunta es una pregunta muy interesante a mí me pareció extremadamente interesante leer lo que se decía con respecto a la creación del décimo estado por parte de las autoridades del Cauca pero también lo que se decía con respecto a la posibilidad de entregar para que lo administrara las autoridades generales algunos territorios extensos de ese mismo estado como por ejemplo el Caquetá eso es muy interesante porque lo que dice básicamente el Cauca es que la práctica de entregar cada vez más territorios al gobierno general para que los administre es una manera subrepticia de imponer el centralismo digamos que de alguna manera lo que demuestra el caso del Caquetá y la resistencia del Cauca es precisamente esa imposibilidad de abrir la confederación a nuevos miembros y efectivamente yo creo que ese es uno de los grandes problemas Paola mismo ha estudiado el problema que supuso la inexistencia de un estado de un distrito federal precisamente la cohabitación de dos autoridades en la misma ciudad con las consecuencias que todos conocemos con respecto a la deposición de Gutiérrez Vergara bueno que ese es un punto muy interesante y ese es un punto que no resuelve tampoco la regeneración porque a pesar de lo que se dijo en algunas ocasiones finalmente los estados soberanos se transforman en departamentos sin que haya hasta después de Panamá creación de nuevas entidades entonces me parece que es un punto muy importante y todo esto me permito decirlo conduce a un punto que en mi opinión es muy importante suele decirse una y otra vez que el modelo de federación absoluto es el de los Estados Unidos y que entonces las críticas que se hacen a la federación tal y como se entendió en este país nuestras creaciones federativas serían básicamente un despropósito porque no habríamos copiado porque aquellas personas no habrían copiado al pie de la letra las instituciones norteamericanas lo que se ve aquí gracias a un análisis digamos de todo el siglo XIX es que hay una pretensión una voluntad permanente de distanciarse de ese modelo es decir aquí el sistema federativo se entiende de otra manera y a mí me parece que eso es muy importante tenerlo en cuenta para dejar entonces de descartar el estudio de esos dos periodos tan interesantes simplemente porque serían una especie de anomalía a la luz del modelo norteamericano gracias Daniel yo creo que no sobra contarle al público que el libro de Paola Ruiz está en prensa y va a salir esperamos que pronto publicado por la Universidad de los Andes no tengo el título acá pero el tema es justamente este segundo proceso federativo esperamos que salga pronto se va acercando la hora supuestamente tenemos que terminar entiendo que tenemos unos minutos más Carlos sí tenemos un poquito más de tiempo podemos ir hasta incluso unos minutos más allá de las 11 si se da la conversación o sea tranquilos y podemos abrir y conversar muy bien bueno gracias Francisco entonces yo voy a seguir aquí con con las preguntas Catalina Gutiérrez le pregunta al profesor Daniel Gutiérrez ¿eran realmente soberanos en el concierto internacional los estados federados colombianos? esa es una primera pregunta y hay una segunda pregunta ¿no considera usted anacrónico hablar de construcción de identidad nacional para los actores de la época? entonces si si quieren leo la primera nuevamente y luego después de que Daniel responda leemos la segunda para ir una por una repito ¿eran realmente soberanos en el concierto internacional los estados federados colombianos? bueno muy brevemente ese no es digamos uno de los temas que yo desarrollo en texto algo de eso vi en la lectura sobre todo de la folletería relativa al estado del Cauca porque el estado del Cauca como el estado de Santander tenía límites con una república con una república distinta entonces hubo en alguna medida relaciones entre ambos pero repito ese no fue el objetivo de mi de mi texto lo que lo que no vi es que los demás estados soberanos pero eso puede estudiarse mejor hubieran remitido agentes diplomáticos a otros países como si fue el caso durante el periodo del interregno cosa que yo estudié detalladamente en mi tesis de doctorado esa es la respuesta a la primera pregunta se me ocurre que tal vez el profesor Fischer pueda aportar algo acá repito la pregunta era realmente soberanos en el concepto internacional los estados federados colombianos yo diría soberanos hacia afuera hacia otros estados que no son estados de la unión colombiana no tanto al menos cuando se trata de representaciones y también se trata de negociaciones diplomáticas por ejemplo con los representantes de otros países en la misma colombia normalmente los diplomatas estaban en Colombia en Bogotá perdón en Bogotá y de ahí negociaron y su su contacto era el el gobierno de los estados unidos ¿no? allá querían negociar y hasta que hubo presión con bueno un concierto de estados federales pero hubo hubo digamos contacto a nivel de cartas y de consultas ¿no? pero ejercer o hacer valer el derecho normalmente hizo a nivel nacional algunos estados tenían representantes como consulers en Barranquilla en Medellín en Cali en Bucaramanga también ¿no? y cuando diría que estos representantes también eran representantes nacionales ¿no? y en este sentido también representantes políticos que querían hacer los trámites importantes a nivel local pero ellos estaban en contacto siempre en contacto con los representantes políticos formales en Bogotá de estos países gracias profesor que se me ocurre pues ahorita cuando leí la pregunta la leí así porque así estaba decía para Daniel Gutiérrez la pregunta doble pero me parece que esta segunda pregunta que ya leí que voy a volver a leer me parece que también se dirige a los dos y creo que los dos pueden dar una respuesta la repito ¿no considera usted anacrónico hablar de abro comillas construcción de identidad nacional cierro comillas para los actores de la época? la pregunta está ¿a quién? para los dos para cualquiera de los dos ambos sí, sí va a dirigir a Daniel pero se me ocurre que cualquiera de los dos podría responderla no me parece anacrónico este concepto pero siempre tenemos que tomar en consideración que construcción de identidad no solamente se produce a nivel nacional lo que sea la nación colombiana pero diría no siempre es la misma identidad que tiene una persona en buena aventura y la que tiene en Bogotá a pesar de que habitan el mismo espacio nacional independientemente del esquema o de la arquitectura política en el sistema federalista en el sistema centralista entonces hay otro tipo de identidades que no necesariamente tienen que excluirse yo agregaría que la vía colombiana hacia la nacionalidad es una vía que pasa por la diversidad y no por la homogeneidad en esto no es Colombia una excepción hay otros países que también lo han hecho de esa manera ya me parece supremamente interesante que así sea perfecto muchas gracias tenemos todavía unos minutos tenemos todavía unas preguntas entonces pues vamos a aprovechar el tiempo extra que nos dieron Alejandro Quintero pregunta para Daniel me gustaría conocer su opinión si es posible y en términos generales acerca de cuáles son las huellas y el influjo de estos procesos en la actualidad del país bueno Alejandro un placer saludarte hace rato que no que no hablamos es una pregunta muy difícil por un historiador porque hablamos nosotros mejor del pasado que del presente pero este país a diferencia de otros pienso por ejemplo el caso de Chile en este país el peso de lo regional sigue siendo muy importante tanto en la definición de las políticas públicas como en la repartición de las cuotas de poder es imposible en Colombia como se puede hacer de pronto en Chile constituir un gabinete con gente solamente de la capital y esto obedece precisamente a la importancia que tiene el regional en este país lo que quiero decir que tal vez no fui lo suficientemente insistente en mi presentación es que esa construcción de esos actores intermedios no es solamente fruto de la experiencia federal también es fruto de la experiencia centralista no solamente en el siglo XIX sino también en el siglo XX es decir los sistemas centralistas también han reforzado y han construido esas identidades regionales y se han apoyado en ellas para gobernar gracias no sé si el profesor Fischer quiere agregar algo al respecto la pregunta por digamos la continuidad hasta el presente de estos procesos que estamos estudiando bueno pero en cuanto al impacto las repercusiones que tenía este sistema federalista a largo plazo me queda muy difícil contestarlo yo creo que no hay problema no hay problema profesor hay tantos hay tantos hay tantos factores que confluyen en esta época lo que he mencionado la expansión país hacia el Cauca hasta el Cauca con la colonización antioqueña la colonización en el Putumayo en estas regiones de los llanos orientales entonces actores nuevos que aparecen y es normal es normal que esto crea problemas no solamente entre los estados sino también entre intereses sociales grupos étnicos etcétera es un proceso permanente pero no creo que es la raíz de los problemas es el sistema federal más bien este sistema era un un intento de resolver las tensiones entre las regiones y no lo logró a largo plazo poco hemos hablado sobre el caso del estado de Panamá hoy presenta una excepcionalidad o comunalidad con las otras provincias y estados este es Francisco no sé si el mismo Francisco quiere formular la pregunta Andrés Jiménez le pregunta al profesor Fischer en lugar de estado débil podría hablarte más bien de soberanía segmentada siguiendo un poco la terminología de M. Rieckenberg no sé si si quieren responder sobre la cosa de Panamá o si el profesor Fischer sobre esta propuesta de soberanía segmentada de acuerdo con Rieckenberg yo no había visto esta pregunta pero es que acaba de llegar al profesor creo que es reciente si parece que ya sé que Andrés no le gusta mucho esta noción del estado débil quiero cambiar pero sí bueno yo insisto en eso y me parece interesante trabajar con este con este esquema y se puede culturalizar no hay problema con eso pero claro una alternativa sería usar el término de segmentos soberanos o Rieckenberg quien ha mencionado también usa el término de segmentos de poder ¿no? o también o bien también usa esta idea de la fragmentación una idea que también por ejemplo se da el título a la monografía de Marco Palacios y Frank Zepard la clásica entonces sí yo creo que se puede trabajar con el esquema de Rieckenberg y eso conlleva a una perspectiva de agentes o actores o sea de las prácticas políticas que me parece sumamente importante que no es tanto la institucionalidad y el discurso jurídico que se analiza sino más bien la actuación ¿no? y no necesariamente se tiene que tener en vista lo que supuestamente sería el resultado de todo este proceso político que es la nación un estado como lo suyo que supuestamente sería un estado centralista entonces uno no necesita trabajar así porque eso es una una visión exposa ¿no? y de ahí que concuerdo con Andrés que este concepto de Rieckenberg es valioso ¿no? nos puede servir para algo porque es menos trata menos de proyectar resultados que vinieron o no vinieron después del tiempo que ha pasado pero tampoco entiendo la la el problema que tiene Rieckenberg con el estado o con las instituciones a mí me parece lo uno no excluye lo otro ¿no? eso sería una crítica por mi parte acerca de la visión de Rieckenberg en cuanto a Panamá tengo que leer la pregunta básicamente es una pregunta por lo que por lo que comparte y lo que la diferencia de las demás provincias y estados es decir de las otras partes del poder lo interesante en el caso de Panamá es que está muy lejos de todo ¿no? o sea realmente se ejerce la independencia yo diría que es en este caso es casi una independencia se ejerce por las élites de Panamá misma las familias de Arroz y Mena etcétera ¿no? que ejercen poder a nivel local lo otro es que si bien es muy lejos y solamente uno entra de otras partes de Colombia a través del buque a territorio Panamá Panamenio también está conectado con el mundo igual que las otras los otros estados ¿no? allá entra otra vez la importancia de los cambios económicos y a partir de los años 40 del siglo 19 Panamá está o al menos la política panameña está determinada por esta vía primero el camino real después el ferrocarril que se construye y después ya se empieza a partir de los años 80 con el canal de Panamá ¿no? y por eso sí es algo diferente no sé si Daniel quiere agregar algo sobre Panamá sí muy brevemente yo sí muy brevemente gracias Francisco por la pregunta a mí me parece muy interesante comparar nuevamente el caso de Panamá con otros territorios y estados de Nueva Granada y Colombia Panamá se declaró independiente en el siglo XIX pero cada vez también se reincorporó al país entonces uno ve por una parte que Panamá no es el único en declararse independiente yo citaba el caso del Cauca sabemos que el Cauca después del periodo colombiano piensa quizás en la posibilidad de convertirse en un cuarto estado como también hubo la posibilidad de un quinto estado en el Caribe pero uno sí nota digamos una preocupación mayor de Panamá si se le compara con el Cauca o con los estados caribeños una preocupación mayor por condicionar su retorno a la Unión pero de todas maneras pienso que es bastante consecuente Panamá en el sentido que finalmente termina siempre reincorporándose a la Unión profesor Fischer ha mostrado que Panamá estaba pues finalmente también muy cerca de todo y yo creo que esa también es una diferencia muy importante de Panamá con respecto a los demás estados porque efectivamente el tránsito de los 49ers por el Istmo la creación del ferrocarril los proyectos para construir el canal todo eso hace que Panamá sea un estado muy diferente a los demás solamente si tenemos en cuenta el tipo de población y el contacto que tenía con el mundo mucho mayor pero no debemos olvidar tampoco el profesor Fischer señalaba cierta endogamia a las élites panameñas no debemos olvidar tampoco que Rafael Núñez hizo buena parte de su carrera en Panamá gracias gracias Daniel agregaría únicamente en lo de Panamá algo que mencionó Daniel de pasada y es la parte de la inmigración es tal vez el sector de lo que es este país hoy en día obviamente ya no pertenece a él donde más inmigración donde más inmigrantes llegaron es por las razones que ya han mencionado Daniel y el profesor Fischer hay otra pregunta y vamos terminando Francisco No, no pues no quiero dejar otras preguntas que pueden estar ahí pero simplemente para señalar digamos en la misma conversación que las respuestas que ustedes dan me preguntaba yo si el federalismo digamos si hay una especie de versión del federalismo que podríamos llamar propiamente panameña que terminó incidiendo de manera muy dramática en ese federalismo del 63 la segunda mitad del siglo XIX y si eso no hace precisamente que Panamá entonces termine encontrando una especie de lugar de acomodo digamos un espacio adicional si se le da cierto margen de maniobra ahí simplemente para enriquecer la pregunta no es necesario y Carlos muchas gracias si quieres retomar las otras también para Gracias Francisco yo voy a leer la pregunta de Felipe Martínez Pinzón quien nos acompaña esta tarde en la mesa con Gilberto es para Daniel Gutiérrez leo la pregunta y luego hay una 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 pequeña aclaración la voy a leer también para leer todo junto si pensamos en el fin del arco de este seminario la ubicada en 1905 y el general Reyes ¿cómo se relaciona? si se relaciona la creación de nuevos departamentos por parte de Reyes con negociaciones políticas para darle poder o quitarle poder a élites locales y cita el ejemplo de Nariño o mejor agrega Felipe ¿cómo leer la creación de nuevos departamentos por Reyes en relación con los legados de las soberanías estaduales y sus descontentos de élites locales? Felipe un gusto saludarte muchas gracias por tu pregunta a mí me parece muy interesante en ese itinerario que señalas con respecto a Reyes el hecho de que en principio se pensara en la creación de pequeñas unidades territoriales que finalmente estas no prosperaran que en última instancia lo que se impuso fue pues una idea que es básicamente la idea que había primado durante la segunda mitad del siglo XIX de más bien crear grandes cuerpos intermediarios me parece que el hecho de que Santander se haya partido en dos de que Antioquia se le haya amputado lo que se llamó Caldas de que se haya creado finalmente Nariño todo eso muestra entonces que la idea más que una reforma general tendiente a debilitar a los estados se trató entonces de una operación de urgencia para evitar lo que se tenía en ese momento que era la disolución total del país bueno son ya las 11 de la mañana me dicen que debemos ir cerrando yo les agradezco mucho las presentaciones bastante ricas se aprende muchísimo al menos yo lo siento así ya nos vemos esta tarde le doy la palabra a Francisco como organizador para cerrar entonces este panel y les agradezco a todos ustedes su presencia virtual muchísimas gracias carlos muchísimas gracias daniel tomas ha sido un placer compartir con ustedes muchas gracias por sus paciencias por las irregularidades en el protocolo de la presentación y del manejo estamos todos aprendiendo le agradezco particularmente a carlos tanto por su generacidad como por su compromiso por el trabajo excelente que ha hecho y por tener paciencia también a todos ustedes les agradezco su participación tenemos alrededor de 130 personas en el día conectados en la plataforma y otro grupo de personas que han estado conectados también a través de las diferentes redes estaremos regresando a las 2 de la tarde el panel que tenemos para las 2 hoy es entre pueblo y muchedumbre es un gran panel les voy a leer muy rápidamente el texto y seguramente lo encontrarán en la pantalla más adelante este eje se interesa tanto en las invocaciones múltiples problemáticas y tentativas al pueblo y a los pueblos como en aquellos actores concretos que en la eclosión del espacio público que apostaba por vincular lo letrado con lo popular tomaron relevancia en la consolidación de órdenes políticos nacionales antes que considerar el pueblo como un objeto definido y acabado este panel se pregunta por la forma en que nuevos actores entraron en competencia por definir o definirse como pueblo producir centro regional y lo nacional y hacer frente a los temores sobre su exaltación sabemos que la segunda mitad del siglo 19 es crucial en este proceso y tendremos con nosotros en la tarde a Gilberto Loaiza de la Universidad del Valle profesor Felipe Martínez de la Universidad de Brown y a Carlos Camacho de la Universidad Externada de Colombia la comentarista será la profesora Nancy Applebaum de Pinkhamton University eso empezamos a las 2 de la tarde los invito a todos y a todas a que nos acompañen se conecten a través de la plataforma ya tienen ustedes la manera de inscripción y que nos sigan acompañando en estas conversaciones a lo largo de la semana una vez más gracias Daniel gracias Tomás gracias Carlos estaremos de regreso por la tarde un feliz un feliz almuerzo muchas gracias Carlos muchas gracias Francisco gracias a todos saludos gracias a todos